Una vez más, Autoservicio La Quinta piensa en su clientela y ofrece grandes descuentos y promociones. Desde el 10% de descuento podrán encontrar los clientes en productos rebajados de la canasta familiar. Autoservicio La Quinta invita a toda la comunidad en general para que aproveche a partir de mañana, 30 de abril hasta el 1 de mayo, ya que es el Día Internacional del Trabajo, a que venga y merque, ya saben que como mínimo Autoservicio La Quinta tiene el 10%, entonces para que aprovechen y hagan su mercado, ya saben que Autoservicio La Quinta es donde su platica rinde mucho más. Grandes promociones estarán disponibles en Autoservicio La Quinta del Parque Infantil Torcoromi y Aguachica, esto en el marco del Día Internacional del Trabajo. Primero hay el Ariel, que antes costaba 32 mil, va a tener mañana el 50% de descuento, quedan 16 mil pesos. También la oferta del papel higiénico por compra de rindes de 4 kilos, el papel higiénico rosal por 12 rollos, le quedan 5 mil 900 y todo el almacén va a tener como mínimo el 10% de descuento, entonces para que todos los clientes aprovechen y hagan un buen mercado por el Día de Trabajo. Estos grandes descuentos empiezan mañana, 30 de abril y terminan el 1 de mayo. Aquí en la Quinta de Torcoroma empezamos a abrir desde las 6 de la mañana y cerramos a las 8. Y en la Quinta del Parque Infantil desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y en Aguachica que también van a haber estos grandes descuentos. Con estas promociones Autoservicio La Quinta ratifica su compromiso con sus clientes y reafirma que es el lugar ideal para realizar nuestras compras y donde encontramos ahorro y calidad.